Será Treza y Zunino, los hombres que abandonen el terreno de juego, ya lo veremos. Ya lo va a contar Musto en el equipo de Nacional cuando vengan los argentinos. Lateral que va a estar haciendo progreso por intermedio de Morales, que va a esperar por Bentaberry, que le pega el grito desde el fondo, le dice que apuro hay. Si el partido lo llevamos de buena manera en 11 minutos, estamos 0 a 0. Bentaberry se arrima, pero en definitiva va para el medio y Morales será el encargado de ejecutar con las manos. Va a meter la pelota sobre el final de la cancha para Coleman. Allí está Roldán aguantando, Roldán giró, Roldán tiró, rebotó. La toma Coleman, va a tirar, tiró. Gol de progreso. Apareció Gastón Coleman para romperle el arco a Roger, que en el primer tiempo había sido la explicación del 0 en su arco. Está bien que Progreso gane. Ha hecho todo mejor en el partido que su rival. Y ahora, encontrando un rebote desde la frontal del área, castigó con zurda, potente a media altura. Coleman, de un lateral, le hacen un gol al tricolor. Gana el gaucho, que mete en el parque todo para adelante, que quiere quedarse en primera. Once y medio, uno a cero por el once por Coleman. Otro golazo de fútbol por Galaxia en la 105.9. Y es merecido porque ha sido más progreso de Nacional. Un Nacional que marca espantosamente, que no elabora juego. Allí rebotó la pelota en polenta y muy solo, rebotó de zurda muy bien Coleman sobre el parante izquierdo para poner en ventaja al gaucho. Señores, se hace justicia en el Gran Parque Central con un progreso que era más que nacional. El desconcierto del tricolor es tan grande que Coleman solo libre recibió el borde del área, sacó un remate poribundo, se pone por delante en el marcador del gaucho. Estás escuchando fútbol por Galaxia en la 105.9 con el relato de Marcelo Chilo Sanzó presentado por Antil. Avanzamos juntos. Gracias por ver el video.